Janet García eleva la temperatura de la San Lucir su cuerpo al natural. Janet García es una de personalidades más importantes de la farándula latina. La modelo nacida en Monterrey constantemente cautiva a sus seguidores con fotos y videos de ella. En las producciones que realiza la influencer azteca su perfecta figura acapara las miradas de todos. En su cuenta oficial de Instagram, Janet García compartió un carrusel de imágenes de ella que son parte de una sesión que hizo para una plataforma de fotos y videos. Desde hace un tiempo la fama de la bella mexicana ha crecido a pasos agigantados y cada vez que realiza un post sus fans reaccionan de manera inmediata. En la producción que publicó Janet García se la puede ver lucir un enterizo de color rosado que se caracteriza por tener detalles de encaje. Además a ella se la puede ver posar en una maga por lo que su escultural cuerpo dejó a todos sin palabras. Ella posee un gran talento para el modelaje. Este posteo que realizó Janet García causó una ola corazoncitos y comentarios de sus seguidores que quedaron rendidos a sus pies. Wow hermosísima como una diosa, me encantan tus lindos ojos llenos de coquetería junto con tu escultural cuerpo. Eres divina, encantadora. Coma fue uno de los mensajes que le redactó uno de sus seguidores. Por otra parte, en las famosas historias de la red social de la camarita, Janet García se tomó unos minutos para saludar por su cumpleaños a una de sus mejores amigas. La influencer compartió una foto junto a ella con un mensaje que dice lo siguiente, Happy birthday Marisol. Te amo amiga. Happy birthdayarla. Happy birthday. Happy birthday.